Si algo caracteriza al barrio del Raval de Barcelona es que en él todos los tabúes salen a la luz en forma de excesos, de desgarradores disparates, de extraños personajes cuyas vidas se mueven entre el drama y muy a menudo también entre la comedia. Antearrugas, el primer cortometraje escrito y dirigido por Yaisa García y Laura de la Cruz, resume en apenas 15 minutos buena parte de esos tabúes del Raval, pero sobre todo destapa uno de los que todavía permanecen ocultos e ilatentes en el discurso de sus vecinos, la leyenda negra de Enriqueta Martí, la vampira del Raval, una histórica criminal en serie que hace más de un siglo secuestraba y asesinaba niños con la finalidad de elaborar ungüentos para permanecer siempre joven. Una aterradora historia real que Yaisa García y Laura de la Cruz nos presentan en Antearrugas a través de los ojos de un personaje actual, tan dramático y disparatado como el propio barrio en el que vive. Hablamos con las directoras de este cortometraje que acaba de ser estrenado en el Raval barcelonés y que las introduce en el mundo del cine aficionado por la Puerta Grande. Hablamos primero de cómo surta el proyecto de este cortometraje que no es muy habitual, no es muy corriente. Me surge además, no solo soyista amateur, sino que tengo esa particularidad que soy vecina del Raval, ¿no? Un poco de curiosidad. ¿Cómo surta? ¿Cómo empieza esta la historia? Pues bueno, empezó sobre todo hace como dos años que fue el centenario de la muerte de Enriqueta Martí, que es la mujer base en todo nuestro proyecto. Entonces, pues bueno, esta mujer vivió hace un siglo en el Raval y, bueno, fue condenada por un caso de trata de niños y asesinato de niños. Que una asesina en serie no es algo común. No. Y además, ni siquiera llegó a ser condenada. O sea, que la historia luego tiene todos sus recovecos que la hacen aún más interesante. Y por eso, por el centenario, hubo algunas cosas. Hubo un musical en Barcelona, un poquito más de relevancia, pero tampoco mucha. Por eso fue algo de lo que nos sorprendió, que era una historia con un potencial tremendo y que no se le había explotado para nada. Y bueno, pues conversaciones y mojitos e ideas que te empiezan a llevar a esto, pues te inspiran. Te inspiran. Una historia que además, como decías, de su potencial que tiene, ha calado en la sociedad, en el barrio, hasta el punto de que un siglo después sigue siendo la leyenda mega, ¿no? Del grabar. Sigue hablándose de Enriqueta Martí como una especie de tabú, ¿no? Me comentaba Laura. Sí. Que no se puede tratar. Bueno, sí, nosotros tuvimos problemas con ciertos sitios a la hora de grabar. Fuimos a arboristerías y nos dijeron que, claro, eran arboristerías centenarias y que no querían que su nombre se relacionara con esta persona, porque realmente podría haber comprado esos productos ahí. Entonces, pues sigue siendo un poco el tabú y pues como el hombre del saco a nivel rabal. Enriqueta Martí, secuestradora, proxeneta y asesina en serie. Si el hombre del saco además hubiera tenido una casa real y esa casa todavía se mantuviera en pie, aunque bueno, se haya modificado, pero todavía la gente puede pasar y decir, mire, ahí era donde vivía la vampira del rabal. Y eso hace que todavía, aunque eso digamos que no se ha explotado en el cine o en otras maneras, pero sí se cuenta, sí vas a dar un paseo y alguien de la ciudad te lo dice, ¡ay, mira la curiosidad! El morbo que nos gusta, pues es que está ahí, está al alcance de la mano. Enriqueta Martí mataba niños, pero con una finalidad muy concreta, ¿no? Que era hacer cremas, buscar una cosa fuente de la eterna juventud. Y habéis elegido este tema, ese punto concreto de la historia, para ir a vuestro comentario. Sí, 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 porque es algo que es... Bueno, está la orden del día el tema de las cremas, de estar más joven, estar más bello. Entonces, pues bueno, pues aparte, nosotras, ya no por el tema de ser mujeres solamente, que estemos tan marcadas por este tema de estar jóvenes, sino... Es una forma de hasta dónde se puede llegar para intentar llegar a estar jóvenes, que es... Sí, esa es una parte, y luego es totalmente, se puede hacer como una analogía un poco salvando las distancias, pero claro, esta mujer cuando secuestraba niños, tenía cierta facilidad porque en esa época había muchos niños, y las familias tenían ocho hijos, y no podían alimentarlos, y desaparecía uno, pues bueno, mira, tú mejor. Y ahora, no creo que vaya a pasar lo mismo, pero nosotros lo hemos llevado a, por ejemplo, los extranjeros en Barcelona, los turistas, los guiris, que no queremos que con esto lanzar un mensaje que la gente imite a nuestra protagonista, pero claro, hay tantos turistas, hay tantos extranjeros que para mucha gente en Barcelona genera rechazo. Sí, y sobre todo en Ciutat Bella, que hay una sobrecarga de gente, y de un turismo que quizás no es el que desea la ciudad, que es el de borrachera y nocturno, que al final, pues bueno, crea una equispación de convivencia. Es muy interesante también que no habéis hecho una pequeña biografía de Enriqueta Martín, ni siquiera habéis trabajado sus personajes con los que podría haberse encontrado, sino que habéis cambiado el marco temporal y os trasladáis a la actualidad para enfocar vuestra historia a través de un personaje nuevo, diferente. ¿Cómo os ocurre este enfoque tan arriesgado y tan normal? Realmente, por una falta de presupuesto. Es mucho más fácil estar en el momento actual y grabar con... Claro, nosotros no tenemos medios para hacer una producción a nivel época. Ojo, que tampoco hubiera sido, no hubiera estado mal si lo tuviéramos. Sí, si tuviéramos sí, pero el caso somos amateurs y hemos jugado nuestras bazas y nuestras posibilidades. Además, siempre te llama más la atención algo, bueno, a no ser que esté muy bien hecho un relato histórico de algo, sino pues te llama más la atención que esté eso en el momento que tú vives ahora. Y si te pica la curiosidad sobre Enriqueta y sobre la historia, pues siempre puedes aquí a San Google, le preguntas y ya está. O te vas a la biblioteca como ella y te lo miras. Es un personaje muy divertido, también con una carga muy grande detrás, ¿no? Pues también vinculado a la historia actual del Raval, ¿no? Una prostituta que se hace mayor, que sigue encontrando o buscándose a sí misma, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado este personaje? ¿Cómo os habéis inspirado para encontrarlo? Paseando por el Raval. Porque, por suerte o por desgracia, es un barrio portuario. Entonces, pues la prostitución está en la orden del día. Aparte, ves una prostitución que es una prostitución de toda la vida. Ves mujeres de 60 años que son prostitutas y tienen sus clientes de toda la vida. Entonces, pues esta gente está ahí y la ves, interaccionas con ella día a día. Con lo cual, pues te da para hacer personajes de este tipo. Sí, además eso, que juegan sí en el día a día, pero con este espíritu decadente que, no sé, tú vas tan tranquilo andando con tus historias y tu MP3 y te encuentras, pues eso, simplemente tienes que fijarte y hay una decadencia grande en ese tipo de elemento del barrio. Una decadencia que está cambiando, ¿no? Hay un elemento nuevo que son los vecinos, ese movimiento cultural que tiene el Raval últimamente y del que vosotros participáis, ¿no? Como cineastas. ¿Realmente está cambiando algo en el Raval? ¿Esta cultura puede ayudar a...? Hombre, esperemos que cambie, pero que no mate. Porque la cultura del Raval no puede ser asesinada tampoco. Que igual es lo que... Sí, más que eso, más la personalidad del barrio. O sea, está muy bien que la Filmoteca esté ahora en el Raval, que haya microteatro en la calle Roba 2. O sea, todos son iniciativas muy buenas porque sí que hacen que, hombre, sanean la zona. Pero claro, ¿cómo se puede conjugar para que tampoco se pierda la personalidad del barrio? ¿La personalidad son sus prostitutas? Pues hasta cierto punto, pues sí lo han sido desde hace mucho... desde hace... Siempre. Si las mujeres están ahí, lo estén voluntariamente, y sea de una manera un poco más legal y más cómoda para ellas también, ojalá se pudiera mantener las dos variantes. Es muy complicado. Es muy complicado. Y no lo vamos a arreglar hoy. Esa personalidad la reflejáis un poco en el tono del cortometraje, que, salvando las distancias, vosotros lo habéis definido como entre Almodóvar y Alex de la Iglesia, ¿no? Ese punto que tiene un poco Kirch, un poco... Excesivo. Una personalidad excesiva, una forma... Sí, es excesivo, pero realmente es lo que te encuentras en el Raval, excesos. Entonces, pues bueno, ojalá llegáramos a ser genios como Alex de la Iglesia o Almodóvar. Hemos hecho lo que hemos podido, pero bueno, gracias. Eres una buena inspiración. Sí, sí, sí. Tendríamos, pues, el vestuario de Almodóvar y un poquito el humor de Alex de la Iglesia. Con esta inspiración ya estaríamos contigo. El resultado es buenísimo teniendo en cuenta que no proveníais del mundo del cine. Ya, Iza, tú eres periodista y Laura eres agente de viaje. ¿Cómo ha sido el rodaje? El rodaje ha sido divertidísimo. Muy divertido. Y, aparte, teníamos más compañeros. Éramos seis en el grupo. Y, bueno, pues, ha sido... Cada uno tenía su función, pero todos hacíamos todo. Y ha sido una experiencia absolutamente positivísima. Hay mucho trabajo detrás, son muchas horas, mucho rodaje. Los actores, totalmente, gratuitamente, han trabajado para nosotros. Y, bueno, pues han sido cuatro meses que ha durado el proyecto con volcados. Y que hay mucho trabajo detrás del cine. El mundo del cine es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Un mundo de la gente que está enriquecita, que no conoce la historia que en nuestra... Lo que hemos querido plasmar. Ver el feedback que nos da. Esa es la clave de todo. Vamos. que no, porque continuaremos haciendo otras cosas, pero bueno, a este proyecto ahora vamos a darle un poquito de rodaje. A ver, en Barcelona hay muchas oportunidades también fuera y hay que aprovechar los festivales pequeños, pero que pueden ser una buena manera de empezar. Sí, aparte, nosotras no somos ninguna de las dos de Barcelona, burgalesa y palentina. Me imagino que estaréis ya pensando en próximas ideas, pero de momento, ¿dónde se puede ver el cortometraje? ¿En internet? ¿En YouTube? Bueno, pues en Vimeo, entonces claro, el título es Antiarrugas y también se podrá buscar por Enriqueta Martí, aparecerá también, si se pone Enriqueta Martí, aparecerá también en Vimeo el cortometraje, lo cual será sencillo. Muy bien, pues nada, muchas gracias y mucha suerte con la parte que os queda de este cortometraje con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.